Miguel, Miguel, Miguel del Padre Con brazos al agarro Que jamás allá de iniciar Con buen poco No haría algo que no quería Si andaba, si se siente La muda, pero a mí A mí se haría un día Por eso, por eso, por eso Les presenta a las chicas del canterra Regrita Me pasaba a rogar Y yo tenía que formar Parte de mi vida Pero ella, si así era de rogar Le rogar, le rogar Y me volví a lastimar A lastimar, a lastimar Mi bolso que la quería